El medio ambiente, el reciclaje, la reutilización, fíjese que uno de los elementos, una de las sustancias materiales que poco a lo que poco se hace caso es el cascajo. Mira, ahora por ley se tiene que reutilizar y ahora tendrá que tener como destino centros específicos de disposición. Las autoridades ambientales estatales buscan reutilizar el material producto de la demolición de un inmueble o de una obra, mejor conocido como cascajo. La Secretaría del Medio Ambiente aprobó recientemente una norma técnica para darle nueva vida a los desechos materiales de la industria de la construcción en la entidad, los cuales muchas veces terminaban en terrenos baldíos. ¿Qué es lo que pretende la norma? Que el residuo de la construcción que se esté generando en la propia construcción se reutilice en esa construcción o bien sea enviado a centros de disposición en donde estos centros de disposición serán equipados para ser centros integrales de residuos de la construcción y demolición. La idea es del 2009, pero fue actualizada para atender la nueva demanda en materia de construcción y medio ambiente. Las varillas, cemento, tabiques y el propio concreto será reciclado a través de máquinas especiales, pero la tarea no termina ahí, ya que para ser reutilizado tendrá que cumplir con lineamientos específicos, lo que garantizará su vida útil y durabilidad. Estos nuevos materiales no serán utilizados para obras de alto impacto porque no serán nuevos, pero sí en casas o edificios. La idea es evitar que la gente arroje el cascajo y contamine el medio ambiente y la imagen urbana. Y sobre todo que ha habido muchos casos en donde la Propaem ha clausurado sitios clandestinos de cascajo, sobre todo en la parte de Naucalpan, Tlanepantla, estas barrancas en donde se llega a tener residuos de la construcción, denominado cascajo. Sí ha habido varios sitios clausurados, más de 20 sitios clausurados sí lo ha hecho la Propaem. Los prestadores de servicios tienen que darse de alta con la Secretaría del Medio Ambiente para sumarse a esta tarea. Mientras tanto, hay espacios donde se trabaja esta innovadora idea de reciclaje. Actualmente tenemos 24 sitios, entre rellenos sanitarios específicos para sitios de la construcción y otro tipo de obra en donde se permite, por ejemplo, el relleno de minas, el saneamiento de algún sitio que ha sido autorizado para recibir residuos de la construcción. Con esto queda claro que casi todo es reciclable y que todos pueden sumarse para evitar que la humanidad continúe contaminando, pero sobre todo, tendrá la oportunidad de edificar, literalmente, un nuevo futuro. Con imágenes de Jesuit Quevedo y Alejandro Larcón, Mario Rodríguez, Noticieros Televisa.